Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Te diste la vuelta, cuando terminó Te diste la vuelta y en ese momento te ves conocer Mas no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y ahora el tiempo juntos creo que merecía una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvido No te olvides Pero esto no quiere decir Que voy a volver conmigo aunque vuelvas a insistir No te olvides No te olvides No te olvides de estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¿Quién? No te olvides de estar bien 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 No te olvides de estar bien